Barack Obama aseguró que de estar en sus manos habría eliminado el bloque a Cuba. Y es que su abolición requiere de una ley del Congreso en aquel momento de color republicano. Ahora es el partido demócrata el que domina Congreso y Senado y la posibilidad existe. En los extertores de Donald Trump, las nuevas sanciones, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas... ...son palos en la rueda para alargar en el tiempo un hipotético proceso de diálogo bilateral. Para hacer inviable en la legislatura cualquier cambio de fondo, mientras los halcones cubanoamericanos hacen una feroz presión política y mediática. Joe Biden tiene una oportunidad institucional histórica. ¿Tendrá la voluntad de aprovecharla?